Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré para olvidarte Quiero verte una vez más, amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste que no puedo recordar Por qué te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré Noche que consigues envolver mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer La lleva el viento Sangre que ha vertido la razón Al evocarte Fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Quiero verte, quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de una voz Y es inútil remover las cenizas de un amor